Eso, es así Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Reinos se rinden Dios de Dios, tú eres porque Tú eres porque Dios de Dios Cielo y tierra te adoran Reinos se rinden Esta luz que te dira Como muerto a ti también Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vimos hoy Vamos a cantar Con la música Cielo y tierra te adoran Vamos a cantar Me crees porque Escuchas cuando Cántanos Ay, 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 santa Yo no sé Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Último sue Último sue Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vemos de escuchar cuando cantamos Para cantar yo no sé Vamos a cantar Música del cielo vamos a cantar Te crees porque escuchas cuando cantamos Para exaltar yo no sé Vamos a cantar La música del cielo vamos a cantar Te crees porque escuchas cuando cantamos Para exaltar yo no sé Vamos a cantar otra vez Vamos a cantar Vamos a cantar Por la música del cielo vamos a cantar Te crees porque escuchas cuando cantamos Para exaltar yo no sé Vamos a cantar Vamos a cantar Para exaltar yo no sé Te crees porque escuchas cuando cantamos Para exaltar yo no sé Vamos a cantar Go!